Cuando quiera comenzamos con las preguntas, gracias. Buenas tardes, entrenador. ¿Se le ve contento? Supongo que es para estarlo, ¿no? Bueno, sí. Tampoco estoy eufórico, ¿no? Pero sí, por dentro estás contento porque ganas. Rompemos una racha mala. La rompemos también en defensa, que mantenemos la portería cero. Aunque sea por golabraje, nos ponemos segundos. Eso quiere decir que algo hemos hecho bien en algunos partidos, como contra el Girona, en casa y fuera. El golabraje se viene de nuestro lado. En fin, todo eso es lo que hace que tengamos una semana y yo pueda estar un poco más feliz. Sí, posiblemente se me note. ¿Qué punto de importancia tiene recuperar otra vez una plaza de ascenso directo para afrontar esta semana? Pues no sé si es lo más importante o tiene una importancia que sea vital. Si pudiéramos pensar en algo sería por la moral de los jugadores, aunque sea con los mismos puntos que se vean ahí. Pero creo que es mucho más importante que eso el partido, recuperar sensaciones. Y algunas de ellas las hemos recuperado, no todas, pero hemos recuperado algunas sensaciones. En algunos momentos hemos vuelto a ser el equipo de la primera vuelta que yo conocía, por momentos. Pero cuando no hemos sido tan buenos que ellos tenían la pelota, porque es un equipo que sabe tenerla, hemos sabido sufrir. Y esa es la primera parte. Hemos sabido sufrir y hemos sabido defender y estar por detrás del balón. Creo que sin hacer un partido extraordinario hemos hecho un partido para ganar. Serio y sin florituras. La semana pasada hablaba de los delanteros que tuvieron ocasiones en Albacete y no consiguieron marcar. Esta semana van a ir a marcar los dos. También es positivo, supongo. Claro que sí. El que Ortuño siga marcando nos viene muy bien. Que Sergio siga marcando nos viene muy bien. Sobre todo para ellos, para que entiendan la necesidad que tenemos de hacer gol, porque es la clave de todo. Y seguramente eso ayudará a que también defendamos un poquito mejor. Desde luego, creo que en este caso los dos que han hecho gol han hecho un partido muy serio y es importante para su moral. También es importante hacerse fuerte en casa. Ya se ganó la Ponferradina también hoy aquí, demostrando que en esta recta final de liga son más partidos además como local que como visitante de la Unión Deportiva puede estar ahí el ascenso. Los partidos de casa te dan posiblemente, si hiciéramos una hipotética situación de futuro, lo que nos tiene que dar es la confianza que ganándolos todos al tercer puesto llegamos. Pero no es suficiente. Tendremos que terminarlo con los partidos de fuera de casa. Sí es cierto que ganar en casa siempre es la mejor situación, la idónea, porque cuando ganas en casa ganas delante de tu gente. Y la afición nuestra merece que cuando vengan al fútbol, cuando vengan a ver a su equipo, le vean ganar. Ahora hay que terminarlo, hay que terminarlo fuera. Buenas tardes, míster. Enhorabuena por la victoria. Gracias. Ha hablado de recuperar sensaciones. ¿Cuáles han sido esas sensaciones que ha recuperado el equipo que le ha gustado y cuáles todavía ha echado en falta? Hemos sido un equipo un poquito más sólido contra un muy buen rival. Es un equipo que le gusta tener el balón, que sabe tener el balón. Y que nosotros últimamente nos estábamos separando mucho. La gente de arriba se quedaba arriba y éramos un equipo que daba facilidades porque éramos un equipo muy largo. Y yo diría hasta que muy ancho. Y todos esos espacios que se crean los hemos propiciado nosotros. Y eso es falta de sacrificio. Falta de... No sé si llamarle de solidaridad, de grupo, pero que tenemos... Tiene que ser así. Eso es algo que hicimos muy bien la primera vuelta. Y hacernos un gol era muy complicado. Era muy difícil. Estábamos muy juntos. Todo el mundo trabajaba para el equipo. Hoy todos han estado en esa situación. Incluso los que han salido no han salido por salir. Han trabajado fantásticamente bien. Esas son las sensaciones para mí que digo que nos faltan. Y que hoy he empezado a ver. Las de equipo. Otra de las cosas que parece que ha cambiado, entrenador, es esa convicción en los primeros minutos de juego de ir a por el partido. Marcelo Silva decía en esta semana que era también lo que se pretendía en el anterior partido, pero no se dio. Sí, salió muy mal. Pues por eso le quería preguntar. El anterior partido salió muy mal. Y me parece que decía Paco James ayer que el partido, los goles que habían encajado, que el culpable era él, 100% por encima de todos. Pues eso salió muy mal porque yo no supe seguramente traducir lo que quería para que los jugadores lo entendieran. Y en este partido los jugadores han salido muy convencidos en eso. Es que además nosotros, si no lo hacemos así, no seremos tan buenos. Si no vamos a por el partido, si no vamos de frente, si no vamos a apretarles en su campo algo que hemos hecho muy bien, nos quedaremos a medidas de todo. No podemos especular. Sí es cierto que cuando lo hacemos estamos mejor y con más confianza y tenemos gente para eso. También es posible que vayas al frente, quieras ir a apretar y te pasen y consigan pasar líneas. Algo que hacíamos bien era recogernos rápidamente y la parte de arriba últimamente no conseguíamos que fuéramos un bloque. Yo este partido lo he visto. Esas son las situaciones que creo que tenemos que incentivar. Supongo que entonces será la línea para el próximo partido en Miranda. Debiera de ser. Debiera de ser esa. O sea, decirles, esto vamos a verlo. No ha sido un partido maravilloso. Pero no ha sido porque al final el equipo siempre con los últimos partidos, no hay que olvidar que de los cuatro últimos me parece que hemos perdido tres. El equipo había perdido confianza. Confianza con la pelota. Y ha habido momentos que la hemos recuperado, esa confianza que teníamos la pelota y que queríamos, y que nos habíamos propuesto que fuera así, pero ha habido otros momentos que estábamos con unos nervios que no corresponden a nosotros y nos ha hecho que nos equivocáramos en pases. Eso es lo que hay que mejorar para el próximo partido con todo lo demás, con todo lo que hemos hecho bien. Gracias. 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 Gracias.